Música Cocinamos en la delicia de Maite huevos rellenos de aguacate Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Estad atentos porque después de este vídeo os dejo más recetas para los amantes de los huevos rellenos Música Lo primero que tenemos que hacer es poner a cocer nuestros huevos Música Podemos ponerlo de esta manera o si queréis cuando estéis hirviendo lo añadís Y solamente en 5 o 6 minutos tenemos nuestros huevos cocidos Añadimos un poco de sal para que se puedan pelar mejor Música Una vez que estén cocidos los dejamos que se enfríen Y ahora lo único que tenemos que hacer es pelar todo nuestro huevo Música Música Cuando tengamos pelado todos los huevos Vamos a enjuagarlo muy bien Porque no queremos que le quede ningún trocito de cáscara Que es muy desagradable encontrarlo Música Cuando ya hayamos pelado y lavado nuestro huevo Lo que tenemos que hacer es partirlo por la mitad Música Música Ahora vamos a abrir nuestro aguacate Tan fácil como partirlo por la mitad Como estáis viendo Y luego le damos un poquito de vuelta Con un golpe seco Sacamos el hueso y listo Música Con una cuchara Vamos a ir sacando todo lo que es la carne del aguacate Y lo vamos a ir poniendo en un bol Como veis no tiene complicación ninguna Música Música Ahora vamos a sacar la yema de todos los huevos Y lo vamos a añadir en el bol donde tenemos los aguacates Música Cuando terminé de rellenar los huevos Me sobró algo de la masa del relleno Y lo utilicé para hacer sándwich Estaban buenísimos Música Cuando tengamos los huevos Y el aguacate Añadimos un poquito de sal Y un poquito de pimienta Que aunque no se vea en el vídeo Ya se lo he añadido Un poquito de sal Y un poquito de pimienta recién molida Pimienta negra Y lo aplastamos con un tenedor Esto perfectamente lo podemos hacer con una procesadora de alimentos Pero así no tenemos que ensuciar tanto Música Cuando ya lo tengamos bien aplastadito Añadimos nuestra cucharadita de mostaza No le pongáis mucha mostaza Porque no queremos que le quite el sabor al aguacate Lo justo y lo necesario Una vez que le hayamos añadido la mostaza Pues volvemos a mezclar Música El cilantro Como hoy vamos a hacerle una bolita Y ahora lo vamos a picar Que esté bien picadito Nuestro cilantro Esto le va a dar un toque maravilloso Música Una vez que el cilantro lo tengamos picado Vamos a añadirlo Y vamos a mezclarlo Os digo igual que la mostaza No le pongáis mucho cilantro Solo lo justo y lo necesario Un poquito Como habéis visto ahora mismo Música Una vez que tengamos todos los ingredientes bien mezclados Lo único que queda Es rellenar nuestro huevo Música Rellenarlo con bastante masa de aguacate Que tenga bastante Esto está buenísimo Música Como ya os he comentado antes Con lo que sobre Hacéis para por la noche Unos sándwiches Y quedan geniales Música Música Una vez que ya lo tengamos listos Nuestros huevos Los últimos Y esto es opcional Espolvoreamos con un poquito más De cilantro picado Y ya podemos disfrutar de ellos Música Muy buenas mis delicias Soy Maite Y estáis en el canal Las delicias de Maite Para los que sois nuevos Espero que os suscribáis Le deis al botoncito rojo De suscribirse Y no olvidaros De darle a la campanita Para que os notifiquen Los nuevos vídeos Y así no os perdáis Ninguna de mis recetas Hoy vamos a hacer Una receta Sencilla Fácil Tradicional Simple Pero a la vez Deliciosa Vamos a hacer Unos huevos rellenos Y a quien no le gustan Unos huevos rellenos Sobre todo A los niños A mis hijos Le encanta Así que Vamos a verlos Y ya verás Que es fácil Y rápido Música Ingredientes que vamos a necesitar Son huevos cocidos Atún en aceite Gambas cocidas Mahonesa Y tomate frito Música Lo primero que vamos a hacer Es cortar nuestros huevos cocidos Por la mitad Le vamos a quitar Las yemas Y estas las vamos a reservar Vamos a trocear Las gambas cocidas Pero en trozos Ni muy pequeños Ni muy grandes Música En un bol Vamos a poner El atún Música Las gambas troceadas Música La mitad De las yemas Y un par de cucharadas De maonesa Luego vamos a mezclar Hasta obtener Una pasta Música Con la pasta Que hemos hecho Anteriormente Vamos a rellenar Nuestros huevos Tienen que estar Bien rellenos Música Música En la fuente Donde vamos a servir Pondremos en el fondo El tomate frito Y lo vamos a extender Por todo el molde Música Encima del tomate Pondremos Nuestros huevos Rellenos Música Música Vamos a ponerle Un poquito De maonesa Por encima De los huevos Y lo vamos a extender Música Música Lo único Que nos queda Es espolvorear Con las yemas De huevos Que hemos reservado Anteriormente Y disfrutar De estos Deliciosos Huevos Rellenos Música Música Los huevos Rellenos Se hacen De muchas maneras En cada casa Se hace Diferente Como habéis visto A mi me gusta Hacerlo De atún Y gamba Que no tenéis gamba Pues lo hacéis Solamente de atún O que no os gusta Las gambas Pues lo hacéis Solo de atún Que el tomate No os gusta Pues solo Hacerlo de maonesa Esto ya Al gusto De cada uno No me dejéis De hacer Una receta Porque no tengáis Un ingrediente O simplemente Porque no os guste Cambiarlo Y aquí No ha pasado Nada Pero de todos Modos Espero Que os haya Gustado Esta receta Tal cual Muy buena Mis delicias Soy Maite Y estáis En el canal Las delicias De Maite Hoy os traigo Huevos Empanados Relleros Una receta Que os va A sorprender Porque son Diferentes Y Originales Los ingredientes Que vamos a necesitar Son 6 huevos Cocidos 2 huevos Pepinillos 6 cucharadas De maonesa 3 cucharadas De mostaza Pan rallado Alina Pimentón Picante Aceite Para freír Sal Cortamos Nuestros huevos Por la mitad Como si fuéramos A hacer Nuestros huevos Rellenos Tradicionales De toda la vida Le quitamos Nuestras yemas Y reservamos En un bol Vamos a poner Nuestra yema Nuestra maonesa Nuestra mostaza Y mezclamos Hasta hacer Una crema O una pasta La crema Que nos ha salido De la mezcla Anterior Vamos a ponerla En una manga Pastelera Ahora vamos A empanar Nuestras claras De huevo Le ponemos Una pizca De sal A los huevos Batimos Pasamos Primero por harina Luego con el huevo Y por último Pan rallado Esto lo haremos Con todos Cuando ya tengamos Todos nuestros huevos Empanados Vamos a freírlos En aceite Hasta que estén dorados Luego los sacaremos En un plato Que tendremos Puesto Papel de cocina Cortamos Nuestros pepinillos En rodajitas Y ahora Con la manga pastelera Vamos a rellenar Todos nuestros huevos Rellena Con bastante crema Para que queden Bien bien ricos Por último Decoramos Con nuestro Pimentón picante Y nuestras rodajitas De pepinillos Y ya estáis tardando Para coger uno Venga Vamos Ya veo Que estáis En la cocina Haciéndolos Y es que es normal Porque son muy fáciles Y además Os va a sorprender Mucho Su sabor Aquí tenéis Los ingredientes Para hacer Los huevos Rellenos De aguacate Si te ha gustado Mi receta Regálame Un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas No te pierdas Nada De las delicias De Maite Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información Y ya estáis No te pierdas No te pierdas No te pierdas